El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte aplazó el inicio del juicio de fondo contra la imputada Estefany Luna, acusada de matar a su pareja sentimental, Juan Anderson Enríquez, hecho registrado en el municipio de Castillo, provincia Duarte. El abogado de la imputada Ana Estefany Luna decidió retirarse de la audiencia por situaciones que según él no le están pagando. Nosotros entendemos que posiblemente sea otra la situación y se aplazó para el 23 de abril del presente año 2019. Una condenación de 30 años por asesinato, eso esperamos, así espera la familia también. En tanto que familiares de la víctima manifestaron. Madre, estoy desesperada porque como ya ustedes saben, fue la pérdida de dos hijos que me arrebataron uno adelante y otro atrás. Sin ellos buscársela a la muerte, nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano aquí en la tierra, solo Jesucristo. Sí, yo pido que se haga justicia y hasta ahora estoy creyendo en la justicia. Le estoy haciendo un llamado, pues cada vez que se la llevan las imputadas, se paran en los lanos como que ella es una turista, sin esposa y sin nada, haciendo chiste y comprando longaniza. Yo le hago un llamado que si ella tiene más poder que Maristán, porque ni Maristán con todo su dinero ha podido hacer eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.